¡Sale! Pero ya anda muy arriba Conocido por la cumbia Que quiero cantarle en vida Ya paseo su ranchito Y guerrero es el estado Y por salir adelante Que la cumbia se ha preocupado Para lograr lo que tiene Y ver a cuánto le ha costado En el año 2015 Algo malo le pasaba Yo la ve a casa Yo no sé en qué pensaba Y que chasco se llevaron Porque no le hallaron nada Para parientes Y se la cumbia solente Con la vea Por un lado Yo no soy hombre de trabajo Vender carros no es pecado Es hombre yo me mantengo Que se han equivocado A la cumbia del residente Vende carros Por montones Hay en Houston Deja de vivir Para aquellos Preguntones Muchos quieren ser como él No le dan No le dan a los talones No le dan a los talones Hay que trabajar Pariente Para que salga la lana Dicen que el que busca De allá Pa' ganar cuero de rana Querían tenerme encerrado Y se quedaron Con las ganas Mando un saludo La cumbia Con afecto A sus hermanos Para Rafa Y para el tigre Desde Houston Lo mandamos Un saludo A su princesa Sabe cuánto La apreciamos Y le dice A su mamá En diciembre Nos miramos Esta compa Cumbia Esta improvisada Bien, Juan Amorado